mis amores vino mi morenazo ay mi morenazo a buscarme si me vino a buscar para ir a comer vamos a ir a comer y a relajarnos un poco con el fresco ay ojalá que no esté tan caliente afuera vamos a ver si está muy caliente lo quedamos adentro vamos a ir a adrián a comer ahora él me pasó a buscar ya yo dejé a papi comido y le di su pastilla lo dejé con mi sobrina Noelia que ella hoy no tenía clases entonces ahorita en un par de horas ya porque ya son las 2 de la tarde casi morena sale a las 3 del trabajo y ya él está tranquilito ahí lo dejé sentado mirando su su competencia de toros que a él le encantan déjenme mostrarle un poquito de aquí de esta avenida el malecón el malecón el malecón el malecón la ¡Suscríbete! 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 ¿Estás Está bueno, papi. Está fajado, muchacha. Miren, él no coge esa. Miren, él está fajado y rápido que se lo come. Y rápido que se lo come, miren. Está bueno, mi amor. Rico. Dice que, mmm. Dice que, mmm. Señores, miren, él se ha comido tres vainitas de esas. Tres, como piloncitos. Ese niño solo se ha comido tres piloncitos de esas. Tres piloncitos, dice Michael. Y yo, Michael, ¿y él había comido ese? Dice, sí, lo había comido, pero no con tanta intensidad. Le gusta mucho. ¿Verdad, Keima? ¿Te gusta? Una paloma. No, papi, no. Mi amor, mi amor, estoy aquí en Garrián. Déjenme decirles, muchachas, que yo les voy a mostrar lo que yo pedí, pero primero pedimos unas empanadas, miren, de pollo y de cebo. También se lo voy a estar mostrando. Porque miren, pasaron por ahí. Y yo dije, no, yo quiero de esto. Ustedes estaban yo de antojada y aprentosa. Miren. Miren. Hay que quitarle esto a Keima, ¿eh? Es que Ayman se lo come de una vez. Hay uno con queso y uno más. Vamos a coger uno con queso. ¿Qué es eso verde? Así cogemos la mitad de México. ¡Vas a comer! ¿Vas a comer, mi amor? Miren, eso es que yuca. Este tiene cerdo y este tiene queso. Y eso, yo no sé lo que es. Déjenme ver. Pero se ven riquísimos. Eso es como una salsita con cilantro. ¿Qué es eso? Keima, por favor. Miren. Miren el queso. ¡Mmm! ¡Mmm! Ay, ahorita bueno, chicas. Riquísimo. Vamos a zambullirlo aquí. Zambullirlo. Zambullirlo. Mis amores, oigan lo que les voy a decir. Oigan, no me acerques tanto a esa cámara que me ven la penilla. Oigan, cuando ustedes vengan a Adrián, no dejen de ordenar las empanadas de yuca y de cerdo. Bueno, de queso también, pero la de cerdo, eso tiene un sabor. ¡Ay, Dios! Mira, Jay, dile. Estaba bueno. Muy bueno. Riquísimo. Puedes venir aquí solamente para comer. Empanada. Mis amores, miren lo que pidió Jane. Eso se ve muy bonito, muy bueno. Miren lo que yo pedí, que no me agradó realmente, porque eso tiene como esa agua allá adentro. No me gusta. Jire pidió eso que parece la comidita de Mike, de Keima. Porque es muy poco. Y Michael, miren, como siempre, pidiendo su bistec. Y, por supuesto, el aguacate. Chicas, miren a Keima comiendo. Ahorita, cuando yo salga de aquí, le voy a decir algo. Miren, ven. Ustedes ven que él le unta la cuchara. Él la unta. Y se la entra en la boca. Yo le voy a contar quién hacía eso. Ya nos hartamos. Oigan, nos dimos unas harturas. Lo último que hice es que pedí un dulce de coco al horno. Que mi caulis sabe la historia del dulce de coco al horno. Ay, yo le voy a decir a ella que le haga esa historia, muchacha, para que ustedes se rían. ¡Amán! Va a llover. Después, lo último, tuvimos que entrar para adentro. Aquí. Porque, amor. Porque. Iba a llover. Ay, Dios mío. Ay. Eso sí, muchacha. Yo le voy a hacer este cuento, para que ustedes se rían. ¿Tú viste a la muchacha? La morenita. Sí. ¿Y de ella lo cogió? ¿Lo cogió? Yo lo dije, de una morenita que le dije. ¿Es verdad? Ay, hombre. ¿Es verdad? Yo le digo, ay, mira. Muchas gracias. Mira la mano, así. Mira, mira la mano. Mira la mano y después. Sí, sí. Gracias, gracias. Ay, hombre. Ella. Y cuando. Y cuando Jay salió adelante, yo me fui con Jire para hablar con la cajera que había ahí, que era conocida de Jire. Estudiaron juntas. Y Jire le está preguntando que si cogen propinas. Y ella le dijo que no. Que la propina la ponían incluida con la cuenta. Y se la repartían. Pero que el tema es, oigan, ¿cuál es el problema? Que dice propina de ley. Y decía 600 y pico de peso, ¿verdad? Entonces, nada. Nosotros no pusimos nada porque ahí decía 609 pesos. El 10%. Había que darle, sí, para la propina. Entonces, yo lo que hice fue, digo yo. Jay se me perdió y se fue adelante. Y ustedes saben qué era. Que él estaba buscando a la muchacha para darle la propina. Y como ustedes vieron que él hizo. ¿Cómo fue que tú hiciste, mi amor? Repítele. Él le dio la mano. Él le hizo la mano así. Él le puso, él le dio la mano. Le dio muchas gracias y le envolvió el dinero. Ay, Dios mío. Como cuando, ¿ustedes recuerdan esos muchachitos frescos? Que cuando le daban la mano a uno, le arrancaban así. Él lo que hizo fue que le envolvió el bollito ahí en la mano. Ay, hombre, qué bueno. Uno se siente también cuando a uno lo tratan de esa manera. Cuando uno va a un restaurante. Y que uno puede gratificar a la persona por el buen trato que te ha dado. Eso es, de verdad que sí. Deberían de dejar. Ay, mi madre. Ay, tú. Pero míralo a él. Ay, Dios mío. Miren, 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 miren. Y con una molesta. Cruzando la calle con... Ay, Dios. Bueno. Le voy a enseñar cómo está armada. Se puso horrible de feo. Miren, yo pensaba que la cosa esa, uno la iba a ver el eclipse. Pero el eclipse lo único que hizo fue que trajo una lluvia distinta. Miren cómo está. Miren cómo está ese mar. Esto es la avenida España, chicas. Miren cómo está eso. Está... Como tranquilo, eh. Está tranquilo. Miren, esto es la avenida España, para la que tienen mucho tiempo que no vienen aquí. Me dijeron que en la noche se pone bien bonito. Mi amor, ahí está cerrado, eh. Miren, eso es eso. Yo sé que está... Ay, llegamos al hogar y tenemos unas harturas. Estamos full. Estamos timbí. Está un poquito, un poquito de calor, porque está... Pero no. Es el calor que me da a mí, porque está fresco, ¿verdad? Miren, ahí inclusive hasta hay viento, miren. Oye, cómo suena el tordo. Me da de eso de acostarme en el piso. Nos tomamos un shot de anís para... De Zambuca. Porque comimos tanto. Comimos mucho. Y déjenme decirle que nosotros estábamos conversando, yo y yo. Y quedamos en la conclusión, porque la cuenta hizo siete mil fue, siete mil y algo. No, siete mil y algo en peso. Entonces, hizo en dólares ciento cuarenta. Dice Jay, dice Michael, eso no es mucho allá. Dice Jay, pero muchachos, tenemos el día entero comiendo aquí. Casi el día entero. Dice Jay, pero tenemos el día entero comiendo por ciento cuarenta dólares, cuatro personas. Dios mío. Hasta como seis cervezas. Sí, tomamos como seis cervezas, tomamos jugo de limón, comimos postre, comimos helado, café. Nos comimos las empanadas, muchachas. Empanadas. Muchachas, miren, prueben esas empanadas, las que están aquí o las que vienen. Muy buenas esas empanadas. Guau, la de cerdo. La de cerdo. Cerdo. Ay, Dios. Es que lo he preparado con yuca. Sí, son con yuca. Sí, son con yuca. No son de harina, de yuca. Pero el final, son riquísimas. De verdad que sí, yo se las recomiendo. Sí, sinceramente. Sí, buenísima, buenísima. Otra cosa que yo le iba a decir, ¿qué era? Ah, que comimos muchísimo. Yo me encontré eso, barato, no estaba caro. No, barato para mí. Súper barato, súper, súper barato. Sí, va a comparar con que, a donde que fuimos para comer dos. Muchachos, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan donde nosotros fuimos? Eh, que fuimos a, a, al restaurante, al restaurante Brasilian. Eh, que llevan, van pasando con la carne, señores. Literal, yo me quedé con hambre. Yo me quedé con hambre ese día, de verdad. Y nosotros, y nos améramos Ken Griffin, Jay y yo, y yo pagué trescientos y pico de dólares. Yo estaba en shock cuando quedé, ¿cómo dices? ¡La cuenta! Le dio un mal a Jay. Aquí. Y sin embargo, aquí comimos mucho. Cada quien pidió un plato diferente, mucha carne. Y tomamos. Tostones. De verdad que me. De verdad, de verdad. Lo recomiendo cien por ciento. Vayan a, a Adrián. No me están pagando ni un peso, ni siquiera un vaso de agua me dan por decirse. La comida está, estaba buena. Pero sí, estaba muy buena. La carne mía, eh, me gustó fue la de Michael. Michael me dio la mitad de su carne. Hablamos ahora. Mis amores, ahora vamos a ir a comprar unas empanaditas. Ya yo la había traído aquí. Ay, mi madre me. ¿Qué? Ay, qué guácala. Uh, le muestro. Aquí lo tengo. La carne mía, eh, me gustó. La carne mía, eh, me gustó. Pero, oh, here I stand, heartbroken and weary. Realidad me, really got me, really got me, really got me, really got me. No, 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 no Gracias.